Cambiar un no me quedo nada porque quiero chaval Para que no se usa una chorrada es buena para brindar Soltar en una gana cada vez de y después respirar ¡Eso! Sentirme como una colilla en tus labios al fumar Colgarme de cualquiera que te guste tan mucha Y no por tu mucho decirte No tengo que largar pero que bien estoy ahora ¡Gracias!